Los padres del pequeño Estefano, al que le cayó un tobogán en la cabeza en Chosica, se encuentran más tranquilos, ya que en las próximas horas su hijo podría salir de cuidados intensivos. No recuerda, pero sí llora, qué me ha pasado, por qué estoy acá, dice. ¿Qué le ha dicho? Que se ha caído, cómo, me dice. Y trato de no decirle la verdad, porque ahorita está delicado y yo no puedo. Está por salir de UCI. Está en evaluación también, ya no está con los medicamentos más fuertes, ha bajado su dosis, me ha dicho. Los médicos le practicaron una cirugía reconstructiva en el cráneo. Cirugía al cráneo y al oído, cirugía plástica al oído y la cirugía en el cráneo. ¿Reconstrucción? Sí, reconstrucción. A Dios gracias, sí, es un milagro. Es un milagro porque mi hijo llegó ocho de hemoglobina, inconsciente, grave. Quiero agradecer a los médicos de acá del hospital. Estas son las imágenes de las cámaras que captaron el momento del accidente. Según el padre del menor, los vecinos aseguran que esos juegos habían sido colocados hace varios años atrás. Mencionan los vecinos que viven muchos años, esos juegos han estado instalados hace 26 años y no se ha hecho mantenimiento. Los vecinos se solidarizaron con ellos y realizaron una actividad pro salud para el niño de nueve años en la que habría participado el alcalde. El alcalde vino a colaborar con, le compartió con los que vino, con los serenajos. Vino con su esposa, vino con los serenajos, con banda también trajo, le trajo apoyo, ayuda también, le trajo algunas cositas. Muy agradecido a mis vecinos, a mi familia y a mucha gente que no conozco, se van totalmente con lo que está pasando en mi familia. Según los médicos, el pronóstico del menor de edad sería favorable. Se espera que en las próximas horas el pequeño Estefano sea pasado a piso. Estaremos atentos.